Con el inicio de la etapa escolar, no se olviden que es importante la preparación de loncheras saludables y adecuadas a cada etapa etaria. Para aquellos más pequeños, siempre es importante incorporar alimentos de origen proteico o lácteo. Estos pueden ser huevos, productos como pollo o atún. Y en el caso de las bebidas lácteas, tenemos el queso, la leche y el azúcar. Además, debemos incorporar alimentos de origen cereal o carbohidratos que nos van a dar energía inmediata para nuestros pequeños. Evitemos la cantidad de azúcar añadida o alimentos que tengan presencia de azúcar en cantidades elevadas. Estos van a ser los alimentos, por ejemplo, que vienen envasados o aquellos que tengan octágonos. También podemos incorporar grasos saludables para aquellos niños y adolescentes o aquellos que están en etapa puberal. Esto les va a ayudar a tener un mejor desarrollo neuronal. Podemos incorporar bebidas rehidratantes, pero siempre y cuando sean adecuadas y no estén en cantidades excesivas. Recordemos que ellas también pueden tener cantidades exageradas o innecesarias de azúcar dentro de su composición. Estos son algunos consejos que les brinda la licenciada Ángela Marreros y Salud en Casa. Gracias.